¿Sabes lo que es un flemón? Un flemón es un granito que aparece en la encía y eso lo que significa es que hay una infección. Esas infecciones pueden estar causadas o bien porque hay una infección en las encías, o bien porque el diente hay que hacer una desvitalización, porque el diente se ha muerto, o bien puede ser porque el diente tenga una fisura o esté fracturado y en esos casos sea necesario extraer ese diente y colocar un implante. Pero ante la presencia de un flemón es necesario dar antibiótico, por lo tanto debéis acudir a la consulta de vuestro médico o de vuestro dentista para que os prescriban el antibiótico.